Toma la pelota Cuenca, la tiene en sus manos el arquero matador, el de las atajadas memorables, el de los penales que fueron campeonatos, deja la pelota para el loco Lillo, se viene Lillo, aquel que recorrió y conquistó América con talleres, toca el medio para y desuiba el choro, el del gol agónico en floresta, el del sueño de un padre y el amor de un hijo, abre para Pianero más de 150 goles, la bandera histórica de las matadoras, quiere dejar la pelota en el medio para el tigre, el tigre bravo, el goleador histórico, el del grito coñúbel, el del pase a la final, siempre el tigre, siempre bravo, ahí va el goleador histórico, juega la pelota para el hacha, ahí va el hacha, deja un hombre en el camino Lillo, otro más prepara, ¡Porta! ¡Fueel! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tar, tar, 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 ta! Taderes, taderes, taderes el hacha, eterno, después de una jugada de todos los tiempos memorable, y eterno lo dueña, como en aquella cancha donde siempre quedaba en la memoria de los que siempre estaban, los que lo llamaron el dios del fútbol y que trajeron desde el otro lado del charco ese apodo, Que será eterno, y en el abrazo interminable de la historia creita en el alba albiazul Por siempre matador, y justo cuando el reloj marca, ¿sabes cuándo? ¡1913, sí! ¡1913! ¡1913! Desde pendejos yo te sigo siempre a todos lados En las buenas y en las malas, no importa el lugar Las amarguras y tristezas que tuvimos, quedaron de lado Y esa vuelta con Belgrano, no la olvido más A vos te sigo aunque vos vayas bien, a vos te sigo aunque vos vayas mal De la cabeza yo te sigo siempre a donde vas Y de pendejos no entendían por qué seguía estando Porque el amor por los colores no puede acabar Las amarguras y tristezas que tuvimos, ya son del pasado Y este presente es el premio por no abandonar A vos te sigo aunque vos vayas bien, a vos te sigo aunque vos vayas mal De la cabeza yo te sigo siempre a donde vas En el momento en que todo comienza de vuelta ¿Cómo no voy a estar cerca si vos sos mi piel? Todos estos años vividos me sirven de ejemplo Para hoy volver Para hoy volver Para hoy volver A vos te sigo aunque vos vayas bien, a vos te sigo aunque vos vayas mal De la cabeza yo te sigo siempre a donde vas En el momento en que todo comienza de vuelta ¿Cómo no voy a estar cerca si vos sos mi piel? ¿Cómo no voy a estar cerca si vos sos mi piel? Todos estos años vividos me sirven de ejemplo Para hoy volver 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 Para hoy volver